Música Sigo en el mismo círculo, voy evitando obstáculos No miro por mi mismo, pues al lado tengo hermanos La mancha de tu ego nunca ensuciera estas manos Representamos calle porque calle nos han dado Mirando por el tendal veo ratas caminando Las aprecio mucho más que al político y su fajo El dinero lo busco y meto horas en el culo Lo cuido como puedo y no enfardo de juego sucio Criados en el barrio los que arranjo de seguro Santander es adivina y siempre lee tu futuro Putos maderos de mierda nunca encontraréis el zulo Estáis buscando por la zona y andamos por otro ángulo En el río veo peces que hace años no nadaban Miguel coge y al arpón venga disparale su raza Sonido magia negra convierto tu oro en golfi O lloran a sus papis porque su rap es de film